Ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, muchos contactos, hemos conocido muchos artistas, muchos empresarios que están presentes en la feria. Hoy tenemos la oportunidad de exponer al lado del maestro Iván Guayasamín, estamos con el maestro Alejandro Pinzón, la artista Marta Kuhl, soy Diana Francia Gómez, soy artista plástica, me pueden encontrar en redes sociales, en Google. Todos invitadísimos a esta gran feria, esperamos el año entrante estar también con nuestro trabajo.